Es verdad que esta noticia no la he comentado y me parece una puta locura, OnlyFans generó en 2023 casi 7.000 millones de dólares. Me voy a cagar en mi puta madre con los pajeros, qué barbaridad, tío, 7.000 millones de dólares. Es que, para que os haya una idea, Ubisoft ahora mismo vale menos o el Monopoly Go. ¿Cuánto generó? Era menos. Monopoly Go, que es una barbaridad, creo que había generado 5.000 en 10 meses, una cosa así. Eran 5.000 y ya nos decíamos yo, esto es una locura, no sé qué. 7.000, el puto OnlyFans. Qué barbaridad, tío. Es más que todas las startups que han salido de inteligencia artificial en Silicon Valley durante estos años, las combina, les suma lo que ingresan y aún así es mucho más lo que ha generado OnlyFans, tío. Claro, es normal que el puto de los más esté intentando convertir Twitter en OnlyFans y está llenándolo de porno y permitiéndolo y toda la cosa. Claro, porque está intentando, porque sabe que eso es lo que mueve el dinero. Qué locura, ¿eh? Pero yo ahora os quiero preguntar, ¿qué tiene OnlyFans? Porque aquí seguro no hagáis los listos. Yo sé que aquí hay más de uno que está suscrito a uno, a dos o a tres OnlyFans. ¿Qué tiene OnlyFans? Es mi pregunta. Sí, las pajas, pero internet está lleno de porno. O sea, internet tiene porno para aburrir. Aunque no busques porno, encuentras porno. O sea, hay porno por todos lados. ¿Qué tiene OnlyFans de especial? Algo se me escapa a mí. Fotopies, hermano. ¿Cómo que fotopies? Mira, tutorial. Fotopies. Ya está. Imágenes. No le voy a dar porque va a ser que salga una polla. No, salen pies nada más. Mira, aquí tiene. Te ha ahorrado una suscripción a OnlyFans. Suscríbete ahora a este canal. A cambio, aquí tiene. Fotopies gratis. Mira, todos los pies. Gratis completamente. Uy, este no tiene buena pinta, ¿eh? Este tiene que ir a un médico. Mirártelo, cabrón. Tío, completamente gratis. ¿Por qué coño vas a pagar por Fotopies? ¿Qué sentido tiene? Es que no le encuentro la lógica, tío. O sea, lo digo desde la ignorancia, que no sé qué aporta OnlyFans. Ves fotos de alguien exclusivo. O sea, OnlyFans, la gracia que tiene es que estás mirando fotos de un famoso. Alguien a quien sigues y te da morbo. Pero únicamente es eso. Entonces te metes un mes, ves la foto y te vas, ¿no? Para estar manteniendo la suscripción mes a mes, será algo más, ¿no? O sea, entiendo que está el morbo de que conoces a esa persona. A lo mejor no tiene que ser personalmente, pero la conoces en cuanto a, yo sé, no es un desconocido, ¿no? Una influencer o algo así. Vale. Pero ya está. Ves la foto y con eso te quedas suscrito años a una persona que va subiendo fotos. No sé, no es como que llega a un punto que no te aburres. O sea, quiero decir, al principio el morbo y demás, pero llegará a un punto que como otra vez más de lo mismo. Espérate, déjame mirar porque acabo de caer que dividieron lo que nos dijeron de dónde viene la mayoría de ingresos, ¿eh? Y creo que no viene de la suscripción. Es que acabo de caer ahora. Ya había visto la noticia. 6.600 millones de dólares. Que dije casi 7. Bueno, casi 7.000. Pues 6.600. Lo que serían billions. Vale, esto. El 60%, bueno, el 62, viene de los mensajes privados. O sea, tú pagas por mandarle un mensaje privado. Mensajes privados y solicitudes privadas. O sea, tú puedes mandar un mensaje privado a alguien pagando y pedirle cosas específicas a alguien. Ahí es donde viene la pasta. Que tú le digas, hazte una foto a la patacoja. Enseñando las tetas, pero a la patacoja. Y le pagas más. Y a lo mejor le pagas 5 euros por una unidad de foto. Y claro, si alguien, si de repente empiezan, te vienen 100 pajeros, a 5 pavos por foto son 500 pavos al día. Básicamente. Vale, vale. Vale. Joder, no vea, ¿no? Lo que mueve todo esto, tío. Claro, te dará más morbo todavía. Es como el doble de morbo. Porque ya no es solo que la conoces, sino que te está haciendo una foto para ti específicamente. Entonces, para un pajín, eso es el cielo de las pajas. O sea, esa paja le salva gloria a esa persona, ¿no? Vale, no sabía eso, lo de la personalización y demás, que era tan así. ¿Sabes? Yo pensaba que tú te suscribías y veías fotos como que se suscribe a un Patreon de alguien. O a que se suscribe a un canal aquí o lo que sea. Pero no, es más por el tema de las peticiones personales, ¿no? Y esa foto la puedes revender. No, claro. O sea, a lo mejor tú le pides una foto pie. A ver, yo tengo una amiga. Yo no sé si esto es verdad o lo dice en plan jaja. Pero yo tengo una amiga que me dijo que una amiga suya tenía unos OnlyFans y que se estaba sacando un dinero y era de foto pie. Y me dijo que las foto pie eran suyas. Que las buscó de internet y las iba subiendo. Y ya está. Y que con eso, que a lo mejor mostraron una pierna o el culo, no sé qué, pero que ni eran suyas. Que la buscaba en internet y la publicaba. Y que con eso estaba ganando un dinero. Yo ya no sé si era verdad o era una exageración o realmente era ella. Y para no quedar mal. Y decir, no, no, no es mi culo. No son mis pies, en verdad. No es nada de esto. Es de internet. No lo sé. A ella no entro, ¿no? Pero fijo que habrá mucha gente que hace esto, ¿no? Porque si no enseña... Hay muchas de esto que en verdad lo mejor es... Entonces, te voy a enseñar el culo. Pues busco un culo en internet bonito. Y ya está, ¿no? Y lo pongo y ya tomado por culo, ¿no? Voy a abrir yo un OnlyFans. Así. Me subo un OnlyFans. Y de repente un tío todo mamado, todo petado, así, con un brazo así de gordo. Aquí estoy yo. Foto mía. No se me ve la cara, obviamente, pero foto mía. Vi también lo de... Es que, a ver, 7.000 millones al año es una locura. O sea, yo sigo diciendo que lo de... Los 7.000 millones me parece una putísima barbaridad. Lo mires por donde lo mires. Una locura de dinero. Yo sé que siempre he sabido que el porno mueve mucho dinero. Pero esto me parece una barbaridad. La verdad, no sabía que movía tantísimo ni de lejos. ¿Recordáis que OnlyFans estuvo a punto de prohibir el porno? O sea, al final se echaron para atrás. Pero recuerdo que OnlyFans dijeron, vamos a prohibir el porno. Porque OnlyFans no nació con la idea de que fuese porno. OnlyFans, la idea con la que nació era para que gente famosa, influencers, estuvieran allí. Y sí, hubiese peticiones y demás, pero que no fuesen cosas porno. Sino que fuesen saludos, hablar con tus fans a través de mensajes privados pagando. Pero podría un fan hablar con el ídolo al que tienes pagando un dinero por mensajes privados. Mandarle un no sé qué. Esa era la idea con la que nació. Luego se derivó al porno y hubo una especie de intento de decir, vamos a prohibir el porno. Y se echaron para atrás en plan, porque todo el mundo dijo, bueno, pues nos vamos. Y dijeron, hostia, nos cagamos. Volvieron otra vez a la misma idea. Habrían perdido, sí, casi toda la ganancia. A día de hoy OnlyFans es como... Se sabe lo que baja OnlyFans para ver porno, básicamente. Que igualmente tú entras en OnlyFans y lo que publicita la propia OnlyFans no es el porno. No sé si llamarlo porno o llamarlo softporn o llamarlo porque... No sé si hay más porno que softporn en OnlyFans, la verdad. No tengo ni idea. Pero softporn es que a lo mejor estás en braga o en sujetador o en calzoncillo, pero no llegas a mostrar nada. Te queda más sugerente y otra cosa, ¿sabes? Y tú te metes en lo de los creadores y lo que suele anunciar OnlyFans y realmente no anuncian tanto el softporn o el porno. Lo que anuncian más es gente que hace recetas de cocina en un OnlyFans o un famoso que hay en OnlyFans que no sube nada porno, pero sube también, habla con los fans. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Pero en verdad lo que genera el dinero no es eso. O sea, no me creo que un canal de recetas de cocina en OnlyFans es lo que genera el dinero en OnlyFans. Los 7.000 millones de dólares. No, obviamente. Lo que genera es el porno. Rascarse la sardinilla. Es que yo lo veo, de verdad, es un pensamiento que tengo y que mantengo y que creo que moriré con ese mismo pensamiento. Llamadme anticuado, sin queréis, pero sigo pensando eso. Pagar por porno en internet es de ser gilipollas. Es de ser tontísimo. De verdad, porque es que yo lo siento, pero hermano, tienes porno por todos lados. Llegas a ese nivel de pagar para tener porno cuando tienes porno infinito. O sea, es imposible albergar en algún disco, o sea, descargarse todo el porno de internet que hay sería imposible para una persona humana porque hay cientos y cientos de millones de terabytes. Habría que inventar, están los petabytes. Pues habría que inventar 10 palabras más por encima para poder nombrar la cantidad de porno que hay en internet. ¿Por qué coño vas a pagar? O sea, yo entiendo los fetiches, que hay gente que va a los fetiches en concreto, ¿no? Pero igualmente también hay porno de fetiche gratis en internet, ¿no? O sea, me estás diciendo que si tú quieres, por ejemplo, fotos, fotopiés, no hay fotopiés en internet. Hay gente muy necesitada del contacto de otros géneros, pero esto no es contacto de otros géneros. O sea, quiero decir, estás pagando. Esa persona no es imbécil, ¿no? O sea, no es gilipollas. O sea, quiero entender que esa persona sabe perfectamente que le hace caso única y exclusivamente porque le ha mandado un mensaje privado pagándole 3 euros para que le conteste. O sea, por mucho que necesiten contacto del género opuesto para tal, igualmente, no sé, como... Eso te sirve. Luego es verdad que hay también... Eso, un día intenté mirar más a fondo esto y no llegué a profundizar mucho porque al final me faltó más datos, ¿vale? Pero empezaron a salir noticias por todos lados de perfiles en OnlyFans que generaban muchísimo dinero, ¿vale? Y empezaron a salir un montón de noticias. Y era personajes creados con IA. O bueno, personajes, mujeres creados con IA que se habían creado supuestamente un perfil en OnlyFans y estaban generando... Aquí, por ejemplo, ¿no? Emily Pellegrini ganó miles de dólares en OnlyFans y fue creada por IA. Y empezaron a salir un montón. Dice que generó 10.000 dólares en solo seis meses. Y yo esto, arqueé una ceja. Porque quiero decir, si tú haces esto, si tú haces... Se te ocurre la idea de crear un modelo por IA de tía despaparante por una internet artificial y lo vas subiendo a OnlyFans y estás generando dinero. Tú no lo dices a los cuatro vientos. Además, algo tan sencillo que cualquiera lo puede replicar. Y arqueé una ceja porque digo... ¿Sabes? Me pareció rarete, ¿no? Y recuerdo que me puse a mirar todos estos modelos de OnlyFans creados, no sé qué. A ver si realmente movían tanto. Porque es que yo digo... Algo además que es tan fácil de replicar con el tema de generar con la IA una modelo es como muy fácil, ¿no? Quiero decir... O sea, si tú has conseguido esto y has conseguido generar dinero con esto, te lo callas como un cabrón y lo aprovechas y lo explotas. No vas a los medios a decirle a todo el mundo oye, que estoy generando mucho dinero con el tema de la IA que he creado un modelo con IA y lo estoy subiendo a OnlyFans y me estoy forrando. Es como invitar a que lo haga todo el mundo y te quiten ese trozo de pastel que has conseguido, ¿no? Una cosa lógica. Y ya me puse a mirar un poco más a fondo y detrás de esto había una empresa que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba la empresa. Y se dedicaba al marketing y demás y el tema de la IA. Y vendía eso de que había creado un montón de modelos con IA y estaban generando dinero. Y ya me pareció todo muy raro porque yo me metía en OnlyFans y tenían seguidores pero claro, no se podía ver cuánto están suscritos ni cuánto... Eso no... Por eso digo que no es transparente OnlyFans y yo no podía ver realmente cuánto dinero se genera si era cierto o no. Pero lo que me resultaba raro o sea, si ahondabas más a fondo veías que la empresa te vendía un curso para contarte cómo lo has hecho y para que lo hagas tú. Y tú decías ¡Ah, joder, la gran puta! Filo de puta, ahora sí entiendo. Digo, ahora ya eso me cuadra más, ¿sabes? Ya ahí digo, vale, ya tiene una lógica más. Yo creo que no generan ese dinero que es mentira que es falso pero para los incautos y demás pues me estaban intentando vender. Lo que pasa es que no pude demostrarlo que no generaban ese dinero porque OnlyFans no es transparente en eso o sea, tú no puedes ver los suscriptores bueno, no sé si es que lo pueden ocultar o viene oculto por defecto pero tú no puedes ver cuándo genera una persona y de cuánto está suscrita la persona. Tienen seguidores y demás pero no tienen suscriptores. Entonces yo no tenía forma de verlo y al final pues bueno dije pues ya está lo tomado por culo. Digo, lo mismo daba para un vídeo o algo profundizando sobre el tema pero que más, no digo para nada fue una pérdida de tiempo pero claro, yo sospecho que todo esto es un plan para intentar estafar a través de los cursos estafa bueno, presunta estafa a través de los cursos para vender la fórmula de la gallina de los huevos de oro y que todo el mundo pueda hacerse rico como que nosotros lo estamos haciendo ¿sabes? Y es un poco la idea yo lo que creo. Vele Delfín es muy famoso en OnlyFans y puedes ver cuántos subs tiene ¿cómo lo sabes? ¿cómo sabes? Que concretamente Vele Delfín puedes ver los suscriptores que tiene OnlyFans ¿cómo? O sea, explícanos tú por qué concretamente esa actriz o streamer o famosa influencer esa es la que vendía agua de ducha ¿no? Esa es la que vendía agua embotellada ¿no? De que se ya se había bañado y que se intoxicó un nota porque se bebió el agua ¿verdad? Agua de ubu Sí, correcto Agua de ubu ¿y por qué sabes tú eso? Pues no se hizo viral lo del agua lo de influencer vendiendo agua y la gente comprándolo porque además se estaba forrando y que luego un puto subnormal se bebió el agua y tuvo que ir al hospital porque se intoxicó no se hizo viral eso vamos Después lo hizo Edmund McMillen el Edmund McMillen lo hizo también vendió agua de ubu hostia, eso no lo sabía él vendió agua de ubu pero en plan de coña ¿no? o sea, no lo vendría de verdad lo vendría de coña el agua de ubu claro el Edmund McMillen era agua de ubu y la otra de ubu tiene sentido yo si lo hago me lo compré y la otra de ubu y la otra de ubu Gracias por ver el video.